Bueno, Ariel ya nos hacía referencia a la apariencia física de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande. Pero, ¿quién es? Bueno, es apodado así justamente por eso, por su estatura, casi dos metros. Él nació en Torreón, en Coahuila, hace 53 años. Tuvo nexos con el cártel de Juárez, el del Golfo, Los Zetas y finalmente con el cártel de Sinaloa, conocido por ser un hombre sanguinario. ¿Se le vincula con el secuestro y tortura de más de 90 personas? A él lo detuvieron en Puebla el 12 de septiembre del 2010, acusado de traficar drogas, delitos contra la salud y por lavado de dinero. En el 2011, Villarreal fue internado en el Penal de Máxima Seguridad de Puente Grande, en Jalisco, y fue deportado a Estados Unidos en el 2012. Mientras que Arturo Beltrán Leiva, bueno, el llamado jefe de jefes, él nació en Badiraguato, en Sinaloa. Él comenzó su carrera criminal como escolta del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, ¿sí? del Señor de los Cielos. Y a la muerte de este capo, junto con sus hermanos Carlos, Alfredo y Héctor, comenzó a trabajar para Joaquín el Chapo Guzmán. Sin embargo, esta unión se disolvió cuando las autoridades federales capturaron a Alfredo Beltrán, situación que fue vista como una traición por parte del Chapo. Su influencia en el tráfico de drogas se extendía desde Colombia hasta los Estados Unidos. Él murió en un operativo de la Armada de México en Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre del 2009. Gracias por ver el video.